Porque tienes un lindo color de piel ¿Qué color dirías que es? Mi color Los Osage Tienen la peor tierra posible Pero nos engañaron a todos La tierra tenía petróleo Oro negro El dinero brota del suelo ahora Me encanta ese dinero, señor Esa fortuna será nuestra Su tiempo se acabó Esta será una tragedia más Cuando el dinero empezó a llegar Debimos saber que no venía solo Son como buitres volando sobre nuestro pueblo Somos guerreros Y prefiero matar a los blancos que asesinaron a mi familia Te necesito aquí Aquí estoy, Molly Tienes que recuperar el control de tu hogar Me enviaron de Washington Desea investigar asesinatos ¿Investigar qué? ¿Quién fue el culpable? ¿Esperas que un milagro haga desaparecer todo? Pues ya no existen milagros ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video